Esta exposición es un homenaje y un reconocimiento a Fernando y a su profesión. Una muestra organizada en colaboración con la Fundación de Fernando, que se podrá visitar hasta el próximo 4 de mayo, y que trata de dar a conocer la dimensión del mejor de nuestros pilotos, y a través de él, de uno de los mayores espectáculos de la actualidad, que es la Fórmula 1. Vamos también a disfrutar de la emoción de las carreras y a experimentar con la velocidad, pero sobre todo vamos a vivir lo que es el grandísimo espectáculo de nuestro tiempo, la Fórmula 1. Con esta muestra, la comunidad vuelve a apostar por una exhibición espectacular, que hará que en los próximos meses, estoy seguro, que esta exposición va a ser una referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin duda serán cientos de miles los madrileños y españoles de otras regiones que visitarán esta exhibición, y también muchos que vengan de fuera a nuestro país para verlo. Madrid tiene una gran riqueza cultural y es una de las regiones sin duda más atractivas del mundo, tanto desde el punto de vista de su oferta cultural como su oferta de ocio, y sin duda alguna es una de las regiones que tiene en estos momentos más interés. Por eso esta colección va a venir a reforzar las grandes colecciones que hemos puesto en marcha a lo largo de estos años y las que sin duda alguna van a tener lugar en Madrid a lo largo del año próximo. Para todos Fernando es un ejemplo, pero para la comunidad además de eso es una gran satisfacción que su leyenda nos acompañe a través de esta exposición en los próximos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!